Música Música Gracias. 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 And three. Three. And three. I can go three. I hope your playboy can go as many falls. I'm just kidding. The bowling contest is going for one fall. One fall. One fall. Out of a fall. Out of a fall. Out of a fall. Come on. Come on. All right. From Anaheim, California, weighing in at 169 sexy pounds. O.D. Playboy. Get him, Playboy. What you got, baby? What you got? And his opponent, making his return off of a stick in the World Baseball Classic. He is a partner of 15-round draft pick in Major League Baseball. A World Series champion. From Highland Park, California, Brian Diaz. The end! The end! The end! The end! Let me see your ring. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el equipo de este equipo de este equipo. ¡Oh, ya! ¡Suscríbete al 69! ¡Anda ahí, mira que eso! ¡O.G. Playboy delimitando algunos algos, ¡Punishing Chris Diaz! ¡Y Chris Diaz con un answer con una tremenda clave, ¡Puying a Playboy down! ¡Ole a counta de dos ahí! ¡Angel Estrado! ¡Y Chris Diaz! ¡No feliz con lo que se llama el umpire! ¡Crescendo! ¡No feliz! ¡Y a este vídeo, esperad, ¡Crescendo a un ombire! ¡Cresbiaz con una o e no! El equipo está aquí en el mismo cinturón ¡Crescendo de laarme! ¡Crescendo de lareda, ¡Põe el número de dos! ¡Crescendo del otro… ¡Ana dos! ¡Crescendo de estar aquí, ¡Vaya! ¡Crescendo! ¡Puying a lavar a dos… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a break! ¡What do you think Blue Hell is going on? ¡He's got a chair now! ¡Charme! ¡We thought he was out of here! ¡He was gone! ¡And then! ¡Out of nowhere! ¡And he's going right out to the OG! ¡He sent you on my spot! ¡Oh, God! ¡Look at this! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Referee got blocked! ¡He's helpless! ¡What is he doing? ¡What is he doing? ¡Play my music! ¡Play my music! ¡What in the... ¡What the hell is this? ¡What the hell is going on here! ¡Oh, my goodness! ¡I don't know what to make of this now! ¡What the... ¡Play! ¡Come on! ¡Hey! ¡This guy's sick! ¡This guy is demented! ¡Oh, please! ¡Oh, please! ¡Oh, please! ¡Oh, please! ¡Oh, please! ¡Oh, please! ¡No smoking venue! ¡Oh! ¡What... ¡I don't know what to make of this! ¡Trami Bianchi of C! ¡It was basically he hightailed it! ¡He was gone! ¡Oh, come on! ¡Pres, this is absolute madness! ¡Some of these is called the Guardino Police! ¡Get the authorities here! ¡This is assault! ¡Physical assault! ¡Right here! ¡I can't believe we are witness to this! ¡This is absolute madness! ¡And look out! ¡OJ Playboy! ¡OJ Playboy had enough! ¡And so did everybody out here! ¡Oh, here we go! ¡Oh, here we go! ¡Oh, he caught them! ¡Oh, he nailed them! ¡Oh, he nailed them! ¡Oh, he nailed them! ¡Oh, he nailed them! ¡And Bianchi, he had it coming if you ask me! ¡Oh, he nailed them! ¡And now sitting up down in the chair he brought in! ¡Getting his just dessert! ¡In my opinion! ¡I can't believe this! ¡Oh, I can't believe this! ¡Oh, I can't believe this! ¡What in the world did we just witness?! ¡Oh, Dios mío! ¡Rudeless! ¡Wait just a minute! ¡Oh! ¡Just like that! ¡Shawgy turns it around again! ¡What is this? ¡What are we doing? ¡What the heck is this? ¡You want to talk strange! One of the honest, most mysterious moments we've ever seen in Kudorosu here at the dojo, by far. This guy is certifiable, look at him. He's a maniac, he's a madman. He's obviously sending a message to the entire locker room and all of Kudorosu and these fans. We've got to get to the bottom of this. Kudorosu is back, obviously. And he definitely did it his way. Kudorosu, see what in the... What the hell happened here today? I'm a little afraid. Excuse me. I'm a little afraid. I'm a little afraid. Excuse me. Huh? Okay. Okay.